El contexto en el que se da es un caso que sería enmarcado, es un homicidio en un contexto de violencia contra la mujer. Obviamente estas dos personas eran parejas hasta hace unos meses atrás. Se había cortado la relación. En el mes de septiembre había habido una denuncia con una calificación provisoria de amenazas simples y lesiones leves, que fue tramitada en forma rápida e inmediata. Y había vigente una medida de restricción de contacto y acercamiento del agresor para con la víctima. Cuando imponemos una orden de restricción de 200 metros, y sucede esto que vos decís que es una localidad chica, la precaución siempre la debe tener el imputado, porque es sobre quien pesa la medida. El juez, ante cada audiencia que tenemos, les deja en claro que de cruzarse accidentalmente con la víctima en cualquier lugar, porque esto puede ocurrir incluso en una ciudad grande, quien debe tener la obligación de retirarse del lugar, de alejarse, de no provocar ninguna situación que genere un conflicto, es el agresor, el imputado, sobre quien pesa la medida. Por lo general se cumplen. Y nosotros ayer cuando estuvimos en Trenel, le preguntamos al comisario si había habido alguna advertencia por parte de la señora, de que este señor lo estuviese molestando, de que se hubiese acercado a la comisaría a decir que no se estaba cumpliendo. Lo único que nos llamó la atención es la referencia de que habían sido citados en la Defensoría Civil a arreglar una cuestión. Que esto vale dejarlo aclarado, si a alguien le puede servir, de que no tienen que ir, cuando hay una prohibición de acercamiento, no se pueden juntar ni aún en la Defensoría Civil. No hay un organismo que vos puedas ponerle un nombre de que esto se cumpla, de que, perdón, de que controle el cumplimiento de este tipo de medidas, porque son en etapa de investigación fiscal preparatoria. No hay una condena todavía. Cuando existe una condena es el juzgado de ejecución que se encarga del control del cumplimiento de eso. Ahora estamos en una etapa preventiva, digamos, y esto no hay que olvidarse que sustituye la prisión preventiva. Son la sustitución. Ante el primer incumplimiento, y en esta jurisdicción ha pasado un montón de veces, ante el primer incumplimiento cae la medida sustitutiva y se transforma en prisión preventiva. ¿Estas situaciones hacen rever este tipo de medidas? Yo creo que en ningún lugar del mundo, te podría citar, por ejemplo, España, que es uno de los países que esto lo tiene estudiado más a fondo, que hace muchísimos más años que nosotros, que está estudiando la problemática de la violencia de género, se ha podido buscar un mecanismo útil y eficaz para evitar estas cuestiones. Porque la respuesta es sencilla. Esto es una cuestión cultural. Si esta señora hubiese tenido un botón antipánico, nadie puede hacer futurología. Pero por más diligente que hubiese sido la policía, después de que apretó el botón, el agresor la mata igual. No hay un corte, no hay solución de continuidad. El asesino que quiere asesinar, mata. Esto tiene que ver con una cuestión que está estudiada. No hay un freno y no hay algo que sea totalmente eficaz para prevenir esto. Esta persona, el imputado, ¿le avisó a alguien lo que iba a hacer o algún familiar o no? Avisó cuando ya había hecho... Una vez cometido el crimen o el homicidio, ahí da aviso a un familiar y se desencadena todo lo que es la presencia policial y de los investigadores. En materia de investigaciones lo que tenemos que determinar es básicamente qué es lo que sucedió aquí y qué desencadenó este hecho puntual. Porque si era una persona que venía, de alguna manera, respetando esta prohibición de acercamiento y contacto, tenemos que determinar qué es lo que ocurrió ese día. Salvo, bueno, obviamente en la habitación, donde sucede el hecho, no hay signos de violencia o de... La casa estaba totalmente ordenada. Sí. El desenlace se produce en una habitación que es el único lugar donde aparecen rastros del delito, que bueno, es la escena misma, ¿no?